Jari, buenas tardes a ese público que siempre nos prefiere. Hoy inicia el invierno. Bueno, se siente fresco hoy, sí. Y que esta temporada, según los expertos meteorológicos, pues va a ser una temporada bastante fría en República Dominicana. En los últimos días, en el Distrito Nacional, se registraron temperaturas de 18 grados Celsius. La gente feliz. Y en Constanza, menos 4, menos 5. O sea que... Trabajo a la menta fresco, me cuentan. Exactamente. El inicio del invierno, en el hemisferio norte, pues las noches son más largas y los días son más cortos. O sea que hay menos sol. El sol se oculta más temprano, exactamente. Y esto es parte de la temporada de invierno que inicia en el día de hoy. Mira, Jari, yo pensé que en República Dominicana era un caos. Pero en verdad, yo quiero enviarle el saludo a la gente de Argentina, a nuestros amigos de Argentina. No había motivos. Yo tengo el video. Están teniendo a celebrar y todo eso, claro. Sí, pero miren los estrayones. Ay, la gente gozó. El caos. La gente gozó y disfrutó. Que se vivió en el día de ayer. Mira, mira, mira. Mira eso, señores, en Argentina. Es un desastre, mira. El fanatismo no tiene límites. La gente no fue a trabajar. No, fue un día libre, un día feriado. Dios mío. Y realmente una persona murió. Era capaz de cualquier cosa para ver sus ídolos. Miren esto, dale audio. Miren esto, cómo estaba la gente en el día de ayer. Es un país fanático. En Argentina, el fanatismo por la celebración del Mundial, del campeonato del Mundial de Fútbol. Mira, mira, mira. No, 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 no. Eso no la gozaron. Mira, mira, mira. No, no, no. Santi, mira, mira. Fue muy fuerte. Mira. No, yo no llego ahí. No, no. Los estrellones y las caídas fueron increíbles. Miren hasta los jugadores del Mundial. Casi, casi. Miren ahí, casi, casi. Chocan con un cable de alta tensión. Mira, 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 mira. Y realmente, por poco se decocotan ahí, Messi. Y realmente fue caótico el día de ayer. Tenemos los videos del día de hoy. Esta mañana, esta mañana, hubo un caos, un accidente de una patana en el puente. Vemos ahí en pantalla, en el puente Juan Bosch. Ocurrió a las 5 y 30 de la madrugada. Una guagua supuestamente impactó el camión. Eso dice el chofer del camión. Supuestamente. Y miren ahí el caos del tránsito. Tú sabes que en este... Han pasado varios accidentes en esta semana, Santi. Es preocupante. En este país debe haber régimen de consecuencia. Porque hace falta, realmente, régimen de consecuencia. Y porque parece que mejore el tránsito. Porque todos los accidentes de los últimos 3 días, hay patanas involucradas. Y eso no ha comenzado así fuertemente ya los días navideños. A propósito de patanas, en el día de anoche, la DGC detuvo esta patana navideña. Miren, yo creo que ustedes puedan observar. Miren esta patana, todas las luces. Para los días feriados, 21, 25, 24, no van a circular las patanas. El dueño del camión se tomó la navideña en serio. Porque esto es imposible. Eso le hace daño a la vista de los conductores. Y realmente esto no se debe permitir. Y también yo espero que las autoridades, a los camiones que no... ¿Lo detuvieron ahí? Por supuesto, claro que sí. Porque la cantidad de luz que tenía ese camión es un exceso. Es muy llamativo. Es un exceso. Es demasiado. Entonces, si no tienen un problema, pero si tienen de más, también es un problema. Como quiera. También hay que señalar los motores. Hay algunos motores y algunos vehículos que tienen unas luces intermitentes, que andan en la calle con unas luces intermitentes. Una bocina que te puede grave. Exactamente, que causa daño en los ojos de los conductores. Entonces, atención a las autoridades de estos vehículos que andan con estas luces parpadeando, extremadamente molestas en los ojos de los conductores. Atención a la DGC. También tenemos el siguiente video. Esta cámara de seguridad captó el momento en el que dos sujetos con armas en mano asaltaron a una tienda electrónica. Y había también que andan tapuchados ni nada. Y ellos están en eso. Y de tecnología en Higüey. Dios mío. En Higüey. Vemos en pantalla. Tú sabes que en esta época están buscando su Navidad. Los delincuentes están buscando su Navidad. Y obviamente, el defensor del pueblo, el charlatán del defensor del pueblo, perdón, de los desechos humanos, perdón, porque el defensor del pueblo, mi amigo Ulloa, el de los desechos humanos, pues lo que hace es que defiende a los delincuentes cuando lo matan. Tenemos el siguiente video. Una banca de lotería también fue asaltada en Puerto Plata. Miren en pantalla. Todo esto, señores, es captado por Cámara de Seguridad. Y miren el momento en el que él saca las pistolas. Miren ahí. El momento en el que saca las pistolas del pantalón y encañona a la joven, ¿verdad? Y despoja del dinero y del celular en esta banca de lotería en Puerto Plata. También tenemos otro video de un hombre que golpea salvajemente a otro que intentó atracar a una mujer. Vamos a darle audio. Vamos a ver este video. ¿Va a ver raro? Cierra, loco. Esto ocurrió en la calle Callacoa, en Higüey. Pues el hombre, al percatarse que este delincuente estaba asaltando a esta mujer, fue a defenderla. Así mismo es. Tenemos también otro video. Lamentablemente murió el bebé en el día de ayer. Dimos la información de esta joven embarazada que perdió la vida porque estaba... Una bala perdida. Sí, una bala perdida dentro de... Exactamente. En un asalto a un haitiano, la joven iba pasando. Que perdió la vida también. Vemos ahí en pantalla. Pues el bebé fue... Ellas pudieron sacar al bebé, ¿verdad? Del vientre de la joven. Y lamentablemente en el día de hoy sí falleció este bebé en este asalto en los huaricanos de esta joven embarazada. Tenemos también el top número uno. Vemos en pantalla este hombre. Tenemos el video también de este hombre que dio una paliza a esta mujer. Miren en pantalla, con un palo. ¡Ay, Dios mío! En los alcariocis, la dejó por muerta a la joven. Pero el niño que está preso ya, está detenido. Él está detenido. Sí, gracias a Dios, este animal que no puede ser visto y tratado como un ser humano. No puede ser visto y tratado como un ser humano. Es que él no sabe lo que es una humanidad, exactamente. O sea, deben darle un... Así mismo, deben tratarlo en la cárcel. Deben darle, como a él le gusta los palos, deben llenarlo a palo en la cárcel. Un abusador. Está detenido ya este hombre. Vamos a ver el segundo también tendencia. Sale esta información de que los dominicanos consumen 8 millones de plátanos diarios. Se comen mucho plátano, mucho mangú. Y 600 huevos por minuto. 600 huevos por minuto. O sea, el pueblo dominicano, que realmente el plátano es parte de nuestra gastronomía cultural. Claro, claro, es parte de nosotros, claro. Con salami, exactamente. Pero es muy fuerte. 8 millones de plátanos diarios. Se está comiendo en este país. Vamos a ver el tercer tema en tendencia. Y es que la policía apresó a Michelle, alias la Berrocal. Estaba siendo acusada, está siendo acusada de asesinato. El año pasado mató a esta joven menor de edad. Ella iba para Guatemala. La apresaron en el aeropuerto. No sabía que tenía impedimento. Ella tenía un impedimento de salida, pero también estaba en prisión domiciliaria. Algo increíble, porque una persona acusada de asesinato, con prisión domiciliaria, es como que... Guatemala hizo la policía y cruzó por ahí. Sí, se iba para México, dice... Ahora todo el mundo está yendo por ahí. Se está yendo. Se iba, ahora todo el mundo está yendo por esos lugares. Cuarto tema en tendencia. En el día de ayer se filtró un video de la supuesta, supuestamente, obviamente no es un video íntimo, que circulaba en las redes sociales, de la pastora Rosy Guzmán. Fue desmentido por ella misma, exactamente, un video... La pastora, pero sigue en su iglesia. Un video de un alcalde en Ecuador, majando y no ajo, en buen dominicano. Y quieren decir que era Rosy, pero ellos salen a desmentir, porque aquí la gente quiere buscar de una vez. Le dicen la batidora humana. Mira, ¿de qué se parecen? A esta alcaldesa, la batidora humana, porque estaba... Aquí nadie la conoce, ella es feliz. Nadie la conoce aquí. Pero la pastora, obviamente, salió a desmentir. Y a su abogado también, porque quería comparar. Exactamente, aunque ella tiene derecho como ser humano, ¿verdad? Claro, pero salió a desmentir para hacerlo. Pero le quieren hacer... Muchas veces las redes sociales, Harry, son muy crueles y hacen daño en este tipo de informaciones falsas, que se filtran y se hacen virales a través de las redes sociales. Tenemos también otra información, el quinto tema. Ya para finalizar, Estados Unidos aumentará... Sí, aumentará la entrega de visa de paseo. Claro, para que la gente no siga yéndose por mí. Un 30% en el año 2023. Interesante esto. Tenemos un video ya para finalizar. El hermano de Mantequilla, casi le caen a trompa. Todavía la gente sigue esperando. Sí, una mujer... Vamos a darle a este video. Ah, porque está preso y no tiene dinero. Bueno, le quieren dar a Wix. Le quieren dar. Dale, dale, le va a dar, le va a dar. Le va a dar, le va a dar. Suéltala, suéltala. Que la suelte. Suéltala, le va a dar. Y no se va, dice ella. Esta mujer le estaba reclamando el pago. El pago. Ella había invertido. Está detenido, el hermano está preso. Ellos quieren que el hermano... Que el hermano resuelva. Santi Contreras, de Extremo 15, dice siempre Wanda. Wanda, corre. Santi, gracias. Siempre una información importante.